Se te olvidó que un día te hice feliz Cuando sentías que a tu fin lo ahogaba un cruel desespero Yo no te puse linda, no te di caballo y sabana Para que así galoparas cual potros y marronero Se te olvidó que te hice caporal Contigo dejé domar mi corazón tan cerrero Arriaste con mi frialdad, mi alma sintió cabestrero Tú te hiciste capatas de mi vida por entero Aquella vez el amarrador se fue Tú lo pusiste a escoger entre el corral de mis sueños Se marchó el ordeñador y toditos los guianeros Lo que me cantaban versos elevándome a lo lejos Me quedé sola contigo para ofrecerte Mis besos para que así fueras mi gran compañero Por Dios santo que pasó fui a equivocarme de nuevo Que en caporal tan cobarde de quererme tuvo miedo Música Por tu traición él ya no se lo hizo Yo se quedó solo, cenizas en el fogón de aquel amor pasajero Que vino a darme pasión pero lioso y traicionero Logrando desenfrenar un tormentoso aguacero Solo dejaste amargura en el caney Yo sola en mi campechana con un jacuay de recuerdos En los tirantes acechan inquietos los colgaderos Donde un día portiguín del deseo de amar de nuevo Se te olvidó que más nunca floreció En la empaliza de lato mi hirio blanco mallero Tu pisoteaste mi orgullo poniéndolo por el suelo En cambio yo al adorarte cubría de estrellas tu cielo Hoy que no estás seré la misma de nuevo Seguiré siendo la dueña regresarán los guianeros Por ti guardé mis estribos mi orgullo al poner un hierro Y en una manga sentirme doña Bárbara en sus tiempos